Nos encontramos en Capilla del Monte, justamente aquí en el Club Atlético Capilla del Monte, donde vamos a hablar con Pablo Morales, es integrante de la Comisión Normalizadora de esta institución. Vamos a hablar sobre el funcionamiento, qué se hace, qué no se hace, qué perspectivas, qué proyectos. Pablo, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, te comentaba recién, nosotros venimos trabajando como Comisión Normalizadora desde el año 2015, desde enero prácticamente, cuando nos encontramos con un club, digamos, bastante venido abajo, con un montón de problemas, con 800 pesos en la caja, para pagar la luz solamente, y bueno, desde ahí venimos remando, remando y remando, para sacar el club adelante, y gracias a Dios está dando sus frutos en todo el trabajo que venimos haciendo junto con otras personas, que son Gustavo Cabo, con Sonia, con Luciano, el profe de volei, con Miriam, una profe de danza, Claudio, el de volei, Alan, de Kung Fu, bueno, son varios, Martín también, también, bueno, son un montón de chicos que se fueron sumando a la idea nuestra de levantar el club de a poco, viste, y bueno, desde ahí venimos trabajando en conjunto, haciendo un montón de obras, se hicieron un montón de obras en el club, se hicieron a nuevo los cuatro baños, que hace años que no se hacían, no se hacía nada, cuando entramos nosotros eran inhabitables esos baños, ahora se pueden entrar, están pintados, están arreglados, están con inodoros, con bachas nuevas, hicimos un arreglo grande en el techo también, que se llovía en el techo del salón, se llovía muchísimo, se revocó el salón, también se revocó, se pintó, se pudo arreglar a medias el tablero de basque, a medias por qué, porque vino el hombre que lo hizo, y lo arregló, bueno, parece que había quedado bien, y bueno, no quedó bien, así que ahora estamos tratando de ubicarlo, porque como vive en Santa María de Punilla, no lo podemos ubicar, para que los chicos puedan jugar acá, viste, hacer de locales acá en Capilla, y bueno, y todas las actividades que se fueron sumando, en el 2015 arrancamos con 6 actividades, y ahora hay 16. Pablo, vamos de poquito, y empiezo de vuelta desde que empecé a decir que en enero, ustedes se presentaron con esta comisión normalizadora enero del año pasado, del 2015, y que había 800 pesos nada más de un activo, un pequeño activo, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo estaban las instalaciones? Me dijiste que estaban muy malas, que fueron haciendo de poco. No había deudas grandes en esa época, y por otra parte, te pregunto, me comentás que fueron haciendo parte de los baños, el techo y algunas cositas más. ¿Cómo fueron generando dinero para hacer esas pequeñas obras? Bueno, generamos dinero mediante la cuota de socios. Que son, el año pasado fue de 40 pesos por socio, este año es de 50. ¿Cuántos socios tiene más o menos? Mirá, el año pasado cuando arrancamos, literalmente no había libro de socios, no había fichas de socios. O sea, arrancamos, digamos, de cero. A ver, el club funcionaba de esta manera. Mirá, los que venían a hacer deporte, los que podían voluntariamente pagaban la cuota o no, y realmente había, creo que cinco fichas, nada más, cinco socios que estaban pagando activos. Entonces, de esa manera no se podía cambiar a una comisión nueva, porque no había quien vote. Entonces, por eso se llamó la comisión normalizadora. Nosotros empezamos a hacer fichas de socios y arrancamos con eso que te digo, y terminamos con, en el fin de año, en diciembre, con aproximadamente unos 285, 290 socios. ¿Qué dice la comunidad ahora, Capit? ¿Está de acuerdo? ¿Está viendo que hay actividades? ¿Tiene un espíritu de ustedes en renovar o convocar a comisión? Sí, está viendo la gente que hay un cambio en el club. Y, bueno, de acá a un mes, un mes y medio, calculo que vamos a estar llamando a una asamblea para que voten todos los socios, tengan en cuenta que los socios con un año de anterioridad, digamos, un año pagando la cuota constantemente, pueden formar una lista. Lo ideal que nosotros estamos tratando de hacer es formar una lista con todos los que venimos trabajando ahora, que nos dio permiso la abogada de personería jurídica de nosotros también formar parte de la comisión, porque queremos tener un cierto control también de no dejar a la buena de Dios todo lo que venimos trabajando. Pablo, ¿tu idea es ser candidato a presidente? No sé, no, la verdad que no lo tengo pensado, no sé. Eso lo votaremos después entre todos los que estamos trabajando y se decidirá quién queda. El puesto de presidente tiene una mochila muy grande, es ponerse una mochila muy pesada. Así que, no sé, la idea es que todos trabajemos a la par. Nosotros somos de la idea de formar, si se pudiera, una cooperativa. No se puede, o sea, ya preguntamos en personería jurídica, no se puede. Para que nadie sea un cabeza y uno se encargue, para que sean todos y todos trabajemos... Tiene que ser una comisión directiva. Una comisión directiva, como debe ser, creo que son 13 personas por estatuto. Y bueno, eso. ¿Qué le falta, Pablo, para llegar a convocar la asamblea? ¿Cómo están con el tema de balance y demás? Con el tema de balance ya presentamos todos los papeles con la contadora Julita Granel, que le agradecemos también su colaboración. Y bueno, nada, ya pagamos el tema de... ¿Cómo se llama? El timbrado. Y ella está presentando, creo que ayer o hoy, presentaba las cosas en jurídica. Nosotros tenemos que ir a hablar con la abogada y ya fijar una fecha de asamblea. Así que, digamos que falta muy poco. Falta poco. Sí, sí, sí. Me decías recién que posiblemente falte un mes y medio, dos meses a lo sumo, para convocar a usted a asamblea. Sí, sí, un mes. Yo creo que no va a pasar más de un mes que ya vamos a estar convocando a asamblea. ¿Usted cree que haya más de una lista que esté interesada en participar? Y sí, el tema que, bueno, no sé cómo... Si se van a formar una lista, dos, eso lo verán los socios, lo verán. Los socios que pueden votar son los que son mayores de 16 años. Y bueno, igualmente creo que los socios están viendo el cambio que hay en el club, y el cambio que va a haber de acá en adelante, si Dios quiere, tiene que haber un cambio radical. Estuvimos también cambiando... ¿Radical en el buen sentido de la palabra? Sí, 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 radical. ¿No es parte política? No, no, no. Un cambio de 360 el club, ¿sí? Acá la política no. La política la dejamos de lado acá. Hablando de política, la relación con la municipalidad, ¿institucionalmente bien? Sí, sí, perfecto. Gracias a Dios, nos está también dando una mano. Quiero agradecer a Nicolás Zanotti, el secretario de Deportes, que nos dio una mano. A Cliserio, de Obras Públicas. A Gustavo Cés también, que estuvo el año pasado, nos visitó, nos dio una mano. Nos dieron un subsidio de 10.000 pesos, que, bueno, aparte que con eso hicimos los baños. Bueno, estamos recibiendo una ayuda. Pablo, y en cuanto a la actividad deportiva, hace ratito me estabas comentando, ¿no? Recién hemos presenciado a algunas chicas de vole, de danzas. ¿Qué otra actividad se están desarrollando? Mirá, tenés, por ejemplo, las chicas que viste recién son de danza circular. Después tenés Mixed Dance, con la profe Miriam. Tenés Free Dance, con Sole. Tenés Danza Contemporánea. Tenés eso todo en el Zoom, en el saloncito que tiene piso de madera. Después tenés en la cancha, tenés Volley, Basket, Patín Artístico y Acrobático y Fútbol. Esas son las actividades de la cancha grande. Y después a los costados está Lucas con CrossFit, está dando CrossFit y localizado para las mujeres. Y después tenés Kung Fu Wushu y Kung Fu Mantis. Hay bastante actividad. Y Tai Chi, también. Esas son todas las actividades que hay, hasta ahora. Y, bueno, ahora parece que también se va a sumar otro profe de gimnasia para gente grande, para sacarlos del sedentarismo. Así que, bueno, la gente grande también va a tener su lugar. Bien. La gente de básquet, hace ratito me estaba comentando algo. ¿Va a participar del campeonato regional de Punilla o ya comenzó? Sí, van a participar. Todavía no están confirmadas las categorías, pero van a participar. La primera y, bueno, los chicos. Todavía medio como que ayer justo tuvieron una reunión. Ahora me tengo que juntar con los delegados de básquet a ver qué decidieron, qué categorías van a competir. Pero sí, van a competir en la liga de Punilla. En cuanto a la parte de dirige y por último, ya prácticamente, Pablo, ¿qué es lo más urgente que más se necesita hacer acá? ¿Se llueven los techos? ¿Hay que arreglar algunas cosas? A ver, contanos. Mirá, digamos, lo más urgente sería poder cambiar el techo, el tinglado. O sea, hay dos cosas que son muy importantes en el club, que lamentablemente llevan mucha plata. Una es el tinglado, que nosotros provisoriamente lo estamos arreglando. Le pusimos cerca de 350 tornillos al todo el tinglado y todo lo que es membrana en los bordes, todo. Pero es complicado porque es un techo viejo, está vencido. O sea, que lo ideal sería traer gente especializada de Córdoba, que nosotros ya lo hicimos, ya nos sacaron un presupuesto, ya tenemos más o menos aproximadamente el presupuesto, lo que hay que comprar y todo. Eso por un lado. Y por otro lado, teníamos ganas de también, el día de mañana es uno de los proyectos que tenemos, cambiar el piso, mejorar el piso, porque está bastante deteriorado por los años, hizo una construcción vieja, entonces, bueno, la idea es el día de mañana poder cambiar el piso. Bien. Ya le tocara a la próxima comisión tener proyectos así a largo plazo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es un proyecto a largo plazo que lleva plata, porque son 600 metros cuadrados que tenés cubiertos y con lo que está la construcción sale caro. Pero bueno, va a salir, va a salir. Pablo, felicitaciones a vos y a la gente que te acompaña por esta iniciativa, se hace lo que se puede, pero vemos que acá están los frutos, se están haciendo cosas, y la gente lo está viendo, y esperemos que se dé esto lo de la asamblea y cuenten con nosotros para el momento de publicitarlo, o por lo menos darlo a conocer, ¿no? Sí, 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 obviamente. En cuanto tengamos la fecha exacta, llamaremos a convocatoria, también tenemos que hacer edictos en algún diario, nos dijeron. Así que bueno, una última cosa, no sé cuándo va a salir la nota, pero les comentamos, este sábado a las 19 horas va a haber un campeonato de ping-pong, el segundo que armamos. Está bien, está bien. Así que cada vez se va sumando más gente. ¿Quién puede participar? ¿Cuálquiera? Cualquiera que quiera, que sepa jugar al ping-pong. Sí. Porque hay un... A un normalógrafo le da bastante el ping-pong. Ah, bueno. ¿Puede participar? Sí, sí, cómo no, se puede anotar, se puede anotar. Se puede ir dulce de premios también, si gana. Ahí hay un dinerito en efectivo. No, dinero en efectivo no. Ah, el chocolate, ¿qué? Vamos a dar copas y vamos a dar premios, premios en general. Todavía no queremos decir nada, pero va a haber premios, obviamente. Por último, Pablo, otra manera de que ingrese algo de dinero es con el alquiler del salón, como ha pasado el mes pasado con el tango, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, se le alquiló a la organización que hizo el evento de tango, Grisel. Grisel, trajeron... Bueno, fue la verdad que un show interesante, muy bueno. Se va a volver a hacer, al club le quedó plata. Con eso estamos haciendo, bueno, los arreglos del techo. Pintamos el UF también. Y bueno, ahora tenemos pensado de acá a un mes, antes o después de la convocatoria, no sé, pero ya tenemos pensado también empezar a comprar pintura para la cancha. Y bueno, sepa la gente que el salón chico o el tinglado grande se pueden utilizar para todo lo que es cumpleaños, casamientos, fiestas de egresados, sí, sí, sí. Así que bueno, gracias a vos, Sergio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.